La verdadera alianza estaba en el pez hoy en la mañana. ¿En el qué? En el pez. Ah, ¿por qué no? Porque puro prista y panista. Ah, bueno, pues digo, hay gente que de pronto busca otras alternativas. Aquí nosotros estamos tranquilos con eso. No, no, no tenemos problema. Creo que la campaña de Lupita Jones va creciendo. Estamos muy satisfechos con nuestra candidata. Creo que está claro que es un extraordinario perfil. Y la verdad que yo lo que te puedo decir es que somos el único equipo que está creciendo. Gracias.